El Inegi dio a conocer que la llegada de turistas internacionales creció 5.5% en el mes de marzo, un crecimiento de turistas vía aérea de apenas 1%, aunque el gasto de dicho tipo de visitantes creció bastante, 9.3%, llegando a 2.089 millones de dólares. Las cifras de la Semana Santa parece que no fueron tan buenas, por lo menos en Cancún, de acuerdo a lo que se va viendo con los reportes de los grupos aeroportuarios. Y pues es lo que hay, Yuri, muchas bofetizas. Y termino diciendo, date cuenta amiga, porque Estados Unidos no nos está tratando muy bonito.